Ya están aprobados los ETF de Bitcoin, por fin, por fin, tras mucho padecimiento y tras muchas cosas que han pasado durante todos estos meses, el último día se producía un hackeo de la cuenta del presidente de la SEC que la hackeaban y ponían que ya se había aprobado el ETF, todo eso era mentira, luego lo desmintieron, pero bueno, ayer a última hora del día se aprobó el ETF de Bitcoin, en concreto 11 ETFs y hoy el día 11, como les gusta la numerología a esta gente, pues ya están disponibles para todo el mundo, todas aquellas personas que no conocen el mundo cripto como nosotros y que compran ETFs de Bitcoin a través de estas instituciones, ¿vale? La particularidad de estos ETF es que pues va a entrar mucha liquidez al mercado, pero eso hoy, si estamos viendo cómo está respondiendo el mercado cripto a esto, vemos que Bitcoin no ha tenido esa subida a la luna to the moon como todo el mundo estaba diciendo, pues claro que no, ¿por qué? Porque ya están aprobados los ETFs, pero eso no significa que estén todos como locos, quiero, 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 quiero que ETF, no, 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 eso no es así, el ETF es muy bueno a largo plazo, sí, va a entrar mucha liquidez al mercado, sobre todo a Bitcoin, pero ¿qué pasa? Ahora quién está subiendo, está subiendo Ethereum, ¿y por qué Ethereum, tío, si es que el ETF es el del Bitcoin? Porque el ETF de Ethereum se va a aprobar seguramente en mayo o junio de este año, entonces la gente pues quiere comprarlo porque va a subir, ahora va a subir Ethereum. ¿Y Bitcoin qué va a pasar? Bueno, pues ahora mismo estamos en 48.000, casi tocando ahí, 47.000 y algo, y seguramente cuando lleguemos a 48.000 vos va a hacer ¡boom! Una caída, ¿a dónde? Bueno, pues seguramente a 45.000, 44.000 más o menos, lo que estamos diciendo siempre en este canal es que antes del halving vamos a ir a visitar seguramente los 35.000 dólares, ¿vale? Eso es lo que creemos aquí, pero bueno, vamos a verlo con los gráficos, así que empezamos. Pues bien, aquí tenemos a Bitcoin, como veis, como veis, pues aquí estamos llegando ya casi a los 48.000 dólares, buen punto, por si queréis hacerle un short, yo sí que le voy a hacer un short, ahora luego os explicaré cómo lo voy a hacer, pero bueno, como veis, no ha tenido ese pampeo que se decía que iba en to the moon, que iba a llegar, ¿por qué? Porque, ¿vale? El ETF ya está disponible, pero eso no significa que esté todo el mundo comprando ya, evidentemente eso es bueno, como digo, a largo plazo, porque va a entrar mucha liquidez a Bitcoin, ¿vale? Eso sí, a Bitcoin, porque no puede salir de Bitcoin, el custodio de esos ETF, por ejemplo, es el custodio de esos Bitcoins, va a ser Coinbase, y Coinbase seguramente va a subir bastante en bolsa por esto. ¿Qué pasa? Que esa liquidez no va a pasar a las criptomonedas, como cuando en los mercados alcistas hemos visto que subía Bitcoin y luego subían las altcoins, porque pasa esa liquidez de Bitcoin a las altcoins, esa liquidez se va a quedar dentro de Bitcoin, ¿vale? Entonces, por un lado es bueno y por otro lado, pues no tan bueno, porque no va a hacer que esa liquidez se traslade a otras altcoins, ¿vale? Sí que seguramente en el futuro van a venir más ETFs de Solana, seguramente XRP o otros, ¿vale? Pero yo creo que esos ya vendrán al final del mercado alcista cuando ya esté todo el pescado vendido y poco efecto van a tener en esas criptomonedas, ¿vale? Y bien, aquí tenemos la noticia de que la SEC autoriza los 11 ETFs de Bitcoin tras dos días de incertidumbre. Tal y como apostaban la mayoría de los analistas, la SEC ha autorizado 11 ETFs, fondos cotizados de Bitcoin al contado, un hito en la normalización de la criptomoneda dentro del mundo financiero que abre la puerta a una entrada de dinero institucional en inversiones sobre su precio. Eso va a hacer que muchas instituciones y mucha gente a través de estas instituciones y de estos fondos de inversión, pues tengan acceso a Bitcoin y eso va a hacer que entre muchísima liquidez en Bitcoin, evidentemente, pero también va a hacer que mucha gente que desconocía este mundillo de las criptomonedas, pues le dé por echar un ojo a ver qué criptomonedas hay aparte de Bitcoin y vea pues Solana, vea Avax, vea Metis, vea XRP, vea Ethereum, vea otras cosas, ¿vale? Y pues se interese un poquillo más por este mundillo y pueda acceder a comprar otras cosas que no estén en los fondos de inversión. El anuncio estuvo marcado por un falso tuit en la noche del martes en que la SEC supuestamente afirmaba haber dado luz verde a los fondos. La agencia explicó que había detectado una actividad no autorizada en su cuenta de Twitter, ahora llamado X, que se convirtió en un mensaje en el que la SEC supuestamente autorizaba varios de estos fondos. Los responsables de la seguridad de la red explicaron que la SEC no había activado la verificación en dos pasos y que el teléfono de uno de los responsables de redes de la agencia fue comprometido, o sea, lo habían hackeado y habían posteado ese falso tuit que produjo una debacle de más de 100 millones de dólares en liquidaciones de todo el mundo que estaba en long, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando ese falso tuit se contradijo, se dijo que era falso, que habían hackeado, pues todo el mercado se vino abajo y liquidaron a muchísimas personas, ¿vale? O sea, en más de 100 millones de dólares se perdieron en liquidaciones de todos los que estaban en long. Pero bueno, por el lado positivo tenemos a Ethereum. Ethereum, como os he dicho, ¿vale? Como os he dicho, pues como vienen en mayo seguramente de este año, vienen los ETF de Ethereum, pues la gente dice, pues bueno, pues voy a comprar Ethereum. ¿Por qué? Porque seguro que va a subir. ¿Por qué va a subir? Pues porque como vienen los ETFs, todos los van a comprar antes del ETF. Evidentemente, como ha pasado con Bitcoin, ¿vale? Que desde septiembre que empezaron todos estos rumores, pues ha ido subiendo como un cohete. Entonces, ¿sí es un buen momento para comprar Ethereum? Pues la verdad es que siempre es un buen momento para comprar Ethereum. Yo soy muy pro Ethereum, tengo mucho Ethereum y siempre es un buen momento para Ethereum porque Ethereum yo lo veo en el final del mercado alcista entre 10.000 y 15.000 dólares. Sí que es verdad que eso en el precio que está ahora es un 5x. Pero aquí venimos haciendo dólar costa veraz desde los 900 dólares. Incluso yo tengo Ethereum desde 2017 y en 2019 cuando lo compraba a 50 dólares, ¿vale? Así que yo soy muy pro Ethereum y Ethereum tiene muchísimo potencial y Solana, como ya he dicho muchas veces, no es el Ethereum killer, ¿vale? Solana es Solana, Ethereum es Ethereum. En Ethereum hay mucha liquidez, ¿vale? bloqueada y mucho TVL, como ya vimos en otro vídeo anterior. Y bueno, y tiene mucho potencial porque hay mucha DeFi construida encima de él. Y bueno, es Ethereum, ¿vale? Ahora se está convirtiendo ya casi en una moneda deflaccionaria, como ya vimos en un vídeo anterior, que puedes echarle un vistazo en el que hablábamos de que Ethereum seguramente iba a llegar a los 9.000. Te dejo el enlace aquí arriba para que le eches un vistazo. Pero bueno, hablando de Bitcoin, hablando del señor Bitcoin, ahora mismo yo le voy a meter un short, ¿vale? Y para todos aquellos que no sabéis qué es esto, pues os voy a hablar de esto. Yo utilizo una plataforma que se llama BTCC, que es esta de aquí, ¿vale? Donde puedes hacer longs y puedes hacer shorts con apalancamiento, ¿vale? De hasta 225 por. Una locura, eso no lo hagas nunca, ¿vale? Porque el apalancamiento de 225 por quiere decir que si baja o sube un 0,5% de lo que tú estás pronosticando, estás liquidado. ¿Por qué? Porque digamos que si yo pongo un apalancamiento de 10 por, si baja un 10% es el 100%, entonces puedo estar liquidado, ¿vale? Tener eso en cuenta. Yo le voy a meter, a ver, vamos a ver, vamos a entrar en Bitcoin, Futuros, Bitcoin. A ver, yo utilizo esta plataforma porque tiene unas comisiones muy bajas, ¿vale? Y la verdad es que es todo muy intuitivo, no tiene tanta parafernalia como las otras plataformas, es precio, mercado, límite, cuánto quieres meter, short o long y a volar, ya está. Entonces yo ahora mismo le voy a meter un short cuando llegue a 48.000. Entonces vamos a poner una orden límite, ¿vale? Para que se ejecute cuando llegue a 47.900, por ejemplo. Entonces elegiríamos orden límite, el apalancamiento lo tenemos aquí, podemos elegir hasta un 225%, esto es una burrada, ¿vale? Eso no lo pongáis nunca. Yo le voy a meter un 15, ¿vale? Voy a meter un 15 de apalancamiento y le voy a meter aquí en USDT que cuando llegue a 47.900, ¿vale? Me lance un short con 1.000 dólares, no voy a meterle más, ¿vale? Le voy a meter 1.000 dólares y ahora podemos configurar el take profit y el stop loss, eso es muy importante, ¿vale? El take profit lo podemos dejar abierto, ¿vale? Para nosotros ejecutarlo cuando queramos o podemos poner, por ejemplo, que el take profit estamos haciendo un short, entonces estamos pronosticando que el precio va a ir hacia abajo. Entonces el take profit debería estar hacia abajo, ¿vale? Debería estar, si nosotros empezamos en 48.000 y pensamos que va a bajar, pues podríamos poner un take profit en 47.000, 46.000, pero para eso vamos a medirlo con la regla que tengo aquí. Vamos a medirlo, a ver, vamos a medirlo desde 48.000, desde aquí, a ver, desde 48.900. Vale, un take profit interesante, podría estar en los 45.000 dólares, ¿vale? Pero nos interesa más poner el stop loss para que no nos liquiden, porque si estamos a un 15 por, ¿vale? Quiere decir que en un 5%, ¿vale? Aproximadamente entre un 6 y un 7% estaríamos liquidado, porque se multiplica, si estuviésemos a un 20 por, 20 por 5 son 100, ¿vale? Esto sería un poco más, pero yo lo voy a poner en, a ver, aquí en un 58% que estaríamos hablando de 48.754, ¿vale? Entonces el stop loss lo voy a poner en 48.700, ¿vale? 48.750, por ejemplo, ¿vale? Vale, ya lo tengo todo configurado y ahora le digo vender corto, ¿vale? Y se pone la orden, órdenes abiertas, vale, aquí la tenemos. Y aquí está, se ejecutará cuando llegue a 47.900, ¿vale? Así es tan fácil como hacer un short. Para hacer un long, pues lo mismo, pero le dais aquí a comprar long y evidentemente, pues tú esperas que suba el mercado. Si ahora mismo que está en 47.800 crees que va a subir el mercado, pues pondríamos el long a precio de mercado o a precio de límite, entraríamos ahora, ¿vale? Al mejor precio, a 47.800. Y pronosticamos que por ejemplo va a subir a 49.000, pues pondríamos el take profit en 49.000, el stop loss lo pondríamos por debajo, ¿vale? Siempre hay que mirar el porcentaje que estamos dispuestos a perder y para que no nos liquiden, porque tener en cuenta el apalancamiento, si estáis a 20 por, ya sabéis que con un 5 os liquidan, porque es 5 por 2, 10, sería 100 por 100, os liquidarían. Entonces siempre tenéis que poner el stop loss un poco por debajo de eso para que no os liquiden la posición. Entonces, un buen stop loss para el largo, desde aquí, sería ponerlo en un 1,5%, ¿vale? Estar dispuestos a perder un 1,5% o incluso un 2, un 2% que por 15 serían un 30%, ¿vale? Perderíamos un 30%, que es bastante, pero ya sabéis que lo de los futuros, pues como usas un dinero que te presta la plataforma, puedes ganar mucho más si el trade te sale bien. Esto sí, esto es de mucho riesgo, esto es solo para gente degenerada, como somos aquí en este canal. Y bueno, yo le he hecho ya ese short al mercado, ya os contaré cómo me va, ¿vale? Si he ganado o no. Pero bueno, yo creo que sí que va a pasar eso, porque vemos que aquí en 48.000 siempre ha habido un retroceso, es una resistencia bastante grande y seguramente aquí va a haber un retroceso, seguro, ¿vale? No sé de cuánto, si va a ser muy grande o muy pequeño, pero vamos a aprovechar a hacerle ese short al mercado ahí. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, no quiero hacer el vídeo más largo, espero que te haya gustado el vídeo, espero que le dejes un like al vídeo, que dejes un comentario, ¿vale? Qué piensas sobre los ETF, qué piensas sobre el ETF de Ethereum y pásate por nuestro grupo de Telegram. Y lo que digo siempre, sed buenos, sed felices, invertid con cabeza y nos vemos en un próximo vídeo, así que hasta la próxima.